¡Adiós! ¡Ay! Te bailo la pena. No quiero perderte, Carlos, no, no es verdad. No sé si eso es mi amor o es una realidad. Pero cuando estoy contigo es cuando estoy viviendo. Nada es como ayer. Abrázame que el tiempo pasa y el nunca me perdonará. Mi niña, mi amor, no puedo abandonar a Débora ahora. No puedo. Yo lo sé, Carlos, mi amor. Lo sé, pero... Pero no me digas nada. Solo abrázame. Abrázame. No llores, por favor, mi niña. No llores. Mira, todo se va a arreglar. No. No, Carlos Manuel. Yo presiento que lo nuestro no puede ser. No digas eso. Por nada del mundo renunciaré a ti. Es que no te das cuenta, pero Débora jamás te va a dar el divorcio. Yo lo sé. Mira. Lo sé. Tarde o temprano tendrá que aceptar que no la amo. Que si continuamos juntos nuestra vida será un infierno. Ten paciencia, ten paciencia, mi amor. Te lo ruego. Es que cada día veo más lejos el momento en que nos fuimos juntos. Mira. Ese día llegará. Ese momento llegará. Confía en mí. Y mientras tanto... ¿Cómo quieres que le haga para vivir? Nuestro amor nos dará fuerzas. No. Su amor es un sueño. Su amor es un sueño imposible. No, no lo es. Mira. Prométeme que me esperarás. Amétenmelo. Te lo prometo. Te amo, María Carmen. Te amo. Creo que lo mejor será que me lleve a vivir a Débora Villahermosa. No. No, Carlos Manuel. No me quites el consuelo de verte. De sentirte cerca de mí. Comprende. Mira. Va a ser más doloroso para los dos. Es que... Yo lo puedo resistir. Yo por ti puedo resistir cualquier cosa. Si por lo menos te veo. Dime que no te vas a ir de la hacienda. Dímelo. Dímelo, por favor. Está bien. Me quedaré, pero no te puedo prometer que sea por mucho tiempo. Entiende. A mí va a ser un martirio no poder acercarme a ti amándote tanto. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa, Artemio? Encontraron a Juancho muy golpeado. ¿Qué? Necesita que vaya a verlo. ¿A Juancho? Sí, parece que lo golpearon anoche. Bueno, vamos. Yo, yo voy contigo. No, no, no. Espérame. No, no. Yo sé mucho más de este asunto. Ven. Vamos.